¡Eso! ¡Muy bien! A ver, saliéntamela. Pues ella está en su mundo, porque finalmente ahorita ella no escucha su mundo, ese es el silencio. En el mundo del silencio se juega, pero no se escucha. El amor materno se percibe, pero faltan las palabras. Así ha sido el universo de Eli Guadalupe a lo largo de siete años. Eli no nació sorda, perdió el oído como consecuencia de una negligencia médica. Ella a los 20 días de nacida se pone muy mala de gastroenteritis y puntos de pulmonía. Se fueron pasando los meses, fue pasando el tiempo y yo notaba que la niña pues no balbuceaba, no podía pronunciar lo que es mamá, la palabra básica. Le hablábamos, hacíamos ruidos y la niña no reaccionaba, no volteaba. Me hice la idea que a lo mejor ella ya no podía escuchar, porque un implante coclear era muy caro y no iba yo a tener tal vez los recursos para poder hacerle el implante. Muy bien, muy bien. Los implantes cocleares permiten que un niño sordo pueda hablar y oír gracias a una especie de microchip que se instala en una zona del cerebro cercana al oído. Una zeta. Una zeta. ¿Y esto? Una pelota. ¿Y esto qué es? En un sistema de implante coclear, el sonido entra a un micrófono y viaja a una minicomputadora externa llamada procesadora de sonido. El sonido es procesado y convertido a información digital. Esta información digital es enviada a través de una antena transmisora a la parte implantada quirúrgicamente del sistema. El implante convertirá la información sonora a señales eléctricas que viajan por un electrodo insertado en el diminuto oído interno o cóclea. Por suerte, mi hermana escucha en el radio en la estación MBS, en un comercial, ama oír. Sí, escucho una entrevista con el doctor Gonzalo Corbera. Toma los números, entonces me dice, ¿sabes qué? Comunícate de inmediato porque ahí hacen implantes. Me dieron cita luego, luego para irme a entrevistar con el doctor. Me recibió, vio los estudios de la niña y me dijo, ¿sabes qué, hija? Tu niña es un excelente candidato a un implante coclear. Desde ese momento, pues para mí fue así como que, ¡ay, vi la luz! A MAUIR apoya en la rehabilitación de personas que anteriormente no contaban con ninguna alternativa para su recuperación auditiva. Lo primero que yo le voy a decir a mi niña cuando ella ya está implantada y me pueda escuchar, le voy a decir que la amo, que siempre la amo, ¿no? Y el día que me escuche, ¡uy! Yo creo que me va a hacer la vida. Esta es la antena, miren, es el procesador. Esta parte es la que ahora está conectada a la computadora. Este imán va a ser el que va a conectar. Va a tener la antena, ¿se fijan? ¿No puede estar en la computadora? ¿Está listo? ¿Fue bien? ¡Police! ¡Sí, agente de eso! Sí, agente de eso, sí. Bienvenido, amor. Bienvenido, amor. Hemos dado el primer paso más importante, que fue lograr que Lupita ya esté implantada. Y ahora viene nuestro trabajo más duro, que es la terapia. Yo no te voy a dejar así. O sea, yo no sé de dónde, cómo le haga, a dónde tenga que ir, pero tú vas a escuchar. Yo lo que quiero es que el día de mañana ella sea una mujer en la extensión de la palabra, ¿sí? Que pueda desarrollarse, que pueda ser independiente. Y lo primero, lo más importante, una mujer feliz. ¿Quién soy yo? Mamá, mamá. Ay, mamá. Para Código, Cristina Pérez Stadelman, El Universal TV.